Esta es la respuesta más surrealista que he recibido durante esta temporada de un jugador top de un equipo top de la Liga. Sí, mucha más ilusión, a ver si ahora te siguen poniendo para que vengas a hacer los partidos, porque cada vez que vienes solemos ganar y solo meter gol, así que a ver si te dan un abono aquí en el Atleti para que vengas todo el año. Se lo he trasladado a mi jefe, muchas gracias Álvaro. Bueno, felices fiestas. Álvaro, todo corazón, muchas gracias tío.